En 1983, Gremio consigue la primera Copa Libertadores de su historia. Era un desafío porque era la segunda Copa que jugaba el Gremio. La dirección del club había hecho un cronograma, la verdad, apostando a la Copa. A pesar de que había, en el recambio de contrataciones, había dejado cuatro figuras de la selección. El año anterior la había recambiado por jugadores de, no ese nivel, entre aspas, pero de gran nivel igualmente. Cuando vos ves que es un equipo que está sereno, equilibrado, que está pensando lo que hace, que se marca las pautas de ir partido a partido y que lo va logrando, ganamos, que fue con el único equipo que gané con la altura, fue con el Gremio, que ganamos. Jugás diez veces, perdés nueve y medio, o sea que en ese no sabes cómo jugás ahí porque es totalmente inhumano jugar ahí, la ventaja deportiva que llevan los equipos bolivianos es asustadora. Pero bueno, el único equipo por el estilo de toque de balón pude ganar con el Gremio. Y ahí creo que sí, que el equipo empezó a cimentar su poderío. Fue un partido totalmente atípico en La Plata. Yo que he jugado copas y he visto lo que es la agresividad que había ante la copa, eso fue superior a todo. Por suerte los alambrados no se dieron en ningún momento porque si no aquello había podido haber sido una tragedia. No terminamos de jugar porque no sabía si mirar a ver cuándo venía la invasión o no. Fue una situación anómala totalmente. Y un partido que lo teníamos para haber goleado, entre haber perdido lógicamente la concentración de lo que era la locura colectiva que había ese día en La Plata, hizo que los estudiantes heroicamente sacaran aquel empate cuando nosotros mentalmente estábamos fuera del partido hacía rato. Y tuvimos que depender del empate afuera para llegar a la final. El que jugaba de local tenía cierta franquía con los arbitrajes porque la televisión no se manejaba en directo como hoy. Entonces hasta los 15, 20 minutos vos estabas permitido ablandar al rival, tanto vos de local como el otro cuando estabas de local. Hoy la copa, la verdad que por la televisión, totalmente tenés que tener mucho juego para doblegarlo porque la televisión a cualquier mal arbitraje ya lo deja defenestrado al árbitro y al que comete un desliz, la televisión te lo muestra en todo el ángulo. Entonces estás obligado a jugar y a jugar, pero solo el que la jugó sabe lo que cuesta pasar cada fase y lo que te cuesta doblegar a los grandes equipos que hay en Sudamérica. Es un típico equipo gaullo, que los gaullos son equipos muy aguerridos, pero bueno, con jugadores de mucha técnica y mucha potencia. Renato, teníamos Osvaldo que era un mediocampista, y Tita que llegaban y hacían gol. Teníamos adelante que rotábamos a Tarcillo, a Cayo, a Toño, o sea que jugando reculado, o sea que teníamos variantes en ofensiva, pero era un equipo muy aguerrido como son los gaullos. Luego de superar en semifinales a América de Cali y Estudiantes, en la final enfrentó a Peñarol. Fue un gusto doble porque era mi rival de acá de Montevideo, y yo tenía medio otro país hinchando por gremio, o sea que más responsabilidad todavía. Tenía todos los gremistas y los brasileños que hinchaban por gremio, más todos los de Uruguay que hinchaban porque yo había jugado en Nacional, y mismo los excompañeros porque Peñarol lo elimina Nacional. Era la primera copa del gremio, y la primera copa que yo la ganaba contra mi rival de Uruguay. Pero después cuando pasa el tiempo y la entras a pesar, todas las copas tuvieron la misma importancia. En ese tuve más hinchas en esa copa, pero la importancia, la verdad, de llegar a la copa, todas las copas para el momento tienen la misma importancia. Hugo de León consiguió con gremio en 1983 la segunda de sus tres copas libertadores.